Hoy quiero tratar un tema que se le ha escapado de las manos al mismísimo canal Discovery Hall. ¿En serio? Me cansé de tanta cháchara, me cansé, me cansé. Me cansé de que no me tomen en serio, me cansé de que vengan acá y digan, es un programa para divertirse. El otro día me pusieron, programa divertido. No señor, yo no vengo a divertir. Yo vengo a darle un golpe de timón a este programa. Bien, muy bien, bien dicho de antes. Muy bien. Quiero volcarme a la seriedad, a tratar temas que solo los ves aquí o en el People on Earth. Ah, cosas profundas, interesantes. Y hoy voy a hablar del cuerpo humano. No tienen que cambiar al Discovery Hall, quédense acá. Aquí vamos a aprender. Sí, acá van a aprender. Porque si por ahí fuera, al cuerpo humano le haría algunas reformas interesantes, eso estuve pensando. Ah, sí. Hay algo que los científicos llaman reflejos del cuerpo. ¿Eyeron alguna vez los reflejos del cuerpo? Sí, sí, claro que sí. El de la rodilla. Sí, no solo el reflejo post-morte, que viste que estás ahí en el ataúd y el muerto hace... Y eso reflejo, ¿no? ¡Qué susto! Un susto. Sí, porque hay reflejos que son... Se estiran los huesos y todo. Después que se fue al otro barrio, estás ahí y el tipo hace... Una vez estaba al lado de él y me acerqué así y me hizo el tipo... Horrible. Eso son los reflejos culpables... Yo lo saludé igual por la duda, pero... Te picó el ojo el muerto. Sí, son los reflejos culpables de que la noche antes de una entrevista de trabajo te salga un grano en la nariz. Justo el día... Al otro día tenés que ir y te sale un grano en la nariz. O acá en la frente. Acá en la frente que no te lo puedes tapar con pelo. Un unicornio. Si lo que lo pintás de azul, es el unicornio azul. Ibas con tu grano y encima cuando le vas a dar la mano al selector de personal, tu cuerpo dice... A sudar, a sudar. Es un reflejo del cuerpo. Y en vez de la mano le das una lengua de vaca. Y el hombre... A mí me ha tocado que el hombre hace así, que después te saluda, ¿no? Pero en ese mismo momento, el cuerpo, como tiene reflejo, dice... Vamos a empezar a lagrimear. Y te empieza a lagrimear un ojo. Te empieza a lagrimear un ojo así, así que le está dando la mano como una vaca muerta. El ojo lagrimeando. Quería salir de tu casa y ser Brad Pitt y termina siendo Chabelo. Y el cuerpo sigue pensando por sí mismo. Y dice, pero aún puedo mejorar todavía. Que le suben los sobacos, las axilas. Y te salen dos lamparones acá que parecen los CD. ¿Qué digo los CD? Dos long plays de los grandes éxitos de Pura Iglesias. ¿Se acuerdan de los long plays? Ay, qué feo. Parece un mapamundi aquí debajo. Sí, a mí me ha pasado a veces que digo, pero ¿por qué hoy? Porque uno se pone nervioso y el cuerpo tiene sus propios reflejos. Si el muerto te hace así, te lo imaginas de vivo. Pero tu cuerpo todavía no terminó contigo. Cuando termina la entrevista y te vas a levantar, resulta que se te durmió una pierna. La tienes como de goma. Y se te dobla el andar así. Y mientras trata de irte, con la mano sudada, ¿no es cierto? Los lamparones acá, el grano acá como el unicornio. Y te vas así, el jefe dice, deje, no nos llame. Cualquier cosa nosotros nos llamamos. Es horrible. Yo creo que algunas cosas que a la práctica no nos sirven demasiado. Por ejemplo, eso de tener dientes cuando eres un niño y después se te caen para que te salgan otros. Ajá, los de leche. Es una reforma que yo le iré al cuerpo. Perdón, Discovery, ya vamos para allá. Ahora estamos en América TV, no podemos cumplir con todos. Entonces, vengan a llamar, que venga acá a enseñar. No, estamos en América, estamos en América. Muy bien, muy bien. Estamos acá. Pero yo creo, cuando me enteré que los dientes esos se me iban a caer. Mamá me dijo, no, esos se te van a caer. No me dieron ganas de cuidarlos. Yo dije, si se iban a caer, ¿para qué los quiero cuidar? No, Dante. Sí, yo no me lavé los dientes hasta los... Me lavé hasta los cuatro años, pero no me lavé más. Dije, para que se los quede un ratón. ¿Tú, pero qué? No, pero para que se les quede un ratón, que se friegue y se los lleve sucios. Claro. Que los lave él. Que se los lave él. Que se los lave él. Yo dejaba dientes que los ratones no querían llevar por higiene. Otra cosa, los brazos. Yo creo que deberían ser extraíbles. Porque a mí me sobra uno cuando duermo. ¿Cómo es eso? Siempre. Cuando duermo me sobra uno. No sé dónde ponerlo. Abraza a tu esposa. No, 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 está bien. Abraza a mi esposa. Pero llega el momento que voy a dormir. Me sobra uno. No sé dónde ponerlo. Lo feliz es que hubiésemos sido si fuésemos como Mr. Papa de Toy Story. Sacar el brazo así, del lado que vas a dormir. ¿Se acuerdan Mr. Papa? ¿Lo tienen? Bueno, Mr. Poteiro. Perdón, señores, Mr. Poteiro. Los gringos, los gringos. Bueno, ¿eh? Los gringos a los gringos. Los gringos. Yo quisiera ser como Mr. Poteiro. Me saco el brazo así. Voy a dormir de este lado. Lo pongo en la mesa de luz. Es que hay mañana que me levanto con el brazo no dormido, muerto. No lo siento. El otro día me levanté con el brazo así. Me tocaba el trasero. Y dije, ¡epa! ¿Quién me está tocando? Y era mi propio brazo. Es que iba al baño y es una sensación extraña. Porque, ¡epa! ¡Epa! Señor, más respeto. Y era yo. Parecía la cola de un perro. Otra pregunta. ¿Por qué producimos cera en las orejas? Son los cambios que yo haría. ¿Por qué producimos cera en las orejas? Para ayudar a que no entren cosas, ¿verdad? No sé. Si somos capaces de hacer cera con las orejas, como las abejas, ¿por qué no podemos hacer miel? Por ejemplo. Imagínate, te rascas y desayunas. Otra pregunta infantil, si se quiere. Pero yo no he dejado de hacérmela desde hace años. ¿Cómo? ¿Cómo que dijeron fuera del aire? ¿Qué? Ah, perdón, perdón. No dije, no, ay, qué asco. No, pero yo no metería el dedo, metería un churro. Claro. ¿Y si hay miel? Pero, señores, si hubiese miel, digo. Claro. Azúcar morena. ¿Por qué los canguros? Ya está. Camilo, ya está. Perdón, perdón. Ya está. ¿Por qué los canguros estábamos al borde del abismo y dimos un paso al frente? ¿Por qué los canguros tienen un bolsillo cuando a nosotros nos haría mucho más falta que los canguros? Los canguros tienen un bolsillo acá en la panza. Adelante, sí. Cada vez que vamos a la plaza nos hagamos de meter el reloj, la llave del auto, el bronceador, los lentes. ¡Ah, lo que hubiese dado por un bolsillo acá! Otro tema de los... Porque vas a la plaza y tenés el reloj, la llave del auto, todo eso. Todo se moja, señora de arena. Y acá, espectacular. Otro tema de los reflejos del cuerpo es algo que produce escalofríos, sudores, sufrimiento y sobre todo mucho dolor. El retorcijón de panza. ¡Uy! Yo no voy a nivelar para abajo, nivelen ustedes para arriba. Muchos dicen que es un dolor que siente como que te despellejaran y te echan sal por encima. Sin embargo, aquellos que lo han sufrido saben de lo que hablo. Seguro que se les ponen los pelos como escarpias. Solo de pensar que les puede ocurrir en cualquier momento. Una vez me agarró manejando a mí el automóvil. Terrible. Y en el tráfico. Y en el tránsito. Sudas, sudas. Lo peor del retorcijón es que parece por sorpresa. Entonces, imagínate que estás un sábado por la noche con los amigos en un restaurante. Una fiesta, ¿no? Sí. De repente siente que se te mueven los intestinos. Es como una cosa así como... No es para doblarte dolor, pero es una cosa como que... Un ronroneo, ronroneo. El alien se movió. Y ahí piensas, esto lo soluciono rápido. Debe ser algo que comí, algo que me hubiera caído pesado. Y te vas alejando disimuladamente como quien no quiere la cosa así. Medio como solo. Sí. Te paras al lado de una columna. Pero, ¿sabes? ¿Sabes que la única solución es ir al baño? Eso ya no hay quien lo pare. Claro. Y de repente sabes que tu organismo se activó como una bomba de relojería y comenzó una fatídica cuenta regresiva. Lo refleja con el cuerpo. Es relojológico. Son lo mismo que después de muerto. Así que es lo mismo. Y empieza 10, 9. Te hubiese gustado estar en tu propia añorada casita. Pero la fatalidad, querido, que te encuentras en un restaurante. El tiempo es un factor crítico. No puedes elegir. Te encaminas al baño y hay fila. ¡Ay! Y viste que el cerebro como que sabe que vas al baño. ¡Sabe! Y entonces como que dice, ya está, ya está, ya está, ya no aguanta más. Cuando vas al baño se empeora la cosa. ¡Qué horrible! Y ahí se te pasa por la cabeza la posibilidad de matarlos a todos los que están en la fila. Pero dice, no, aguanto, aguanto. Cinco, cuatro, tres, lloras, jimes, te pone de rodillas, suplicas que te dejan pasar. Que es una emergencia. El único baño desocupado es el de gente con capacidades especiales. Y dice, no importa, rompame las piernas, rompame las piernas. ¡Tengo que entrar a mí! Y te metes en el único cubículo. Y recién ahí te alivia del reflejo y haces como el muerto. Una vida, ¿sabe? Otra genialidad que se le ocurre al cuerpo es bostezar. Por más que haga fuerza no lo puedes evitar. Un amigo te está contando, mi suegra iba cruzando la calle y justo pasó un auto y la mató en el acto. Y tú dices, ¡qué bárbaro! Menos mal que es contagioso. Y tú dices, sí, tengo una pena. Menos mal. Si no fuera contagioso quedás como un maleducado. El cuerpo no respeta ninguna situación. Estás saliendo con la chica que te gusta, el amor de tu vida. Es tu primera salida. Y tú dices, yo quiero caerle bien, tengo que caerle bien. Te perfumas todo el tiempo, música romántica, primera salida. Ahí va el galán. Vas el galán. Pusiste la corbata que te gusta. Te peinaste, te pusiste spray un montón de veces. Ajá. Ya tengo, tengo. A ver si tenés mal aliento. Así probamos si tenés mal aliento. Los brazos, los brazos. Claro. ¿Qué me haces, señor? ¿Qué me haces? Porque todavía está el brazo dormido de la mañana. Vamos, acompáñenme, acompáñenme. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace tu cuerpo para fomentar el romanticismo? Te rugen las tripas. ¿Estás en un momento de silencio? Mi amor, te quería decir algo. Es horrible. Es horrible. Y entonces, tratas de moverte para hacerle creer que es el sillón donde estaba en la silla. Lo único que te puede salvar ahí es una flatulencia real. Para que veas... Sí. No, para que veas que lo anterior eran las tripas. Porque cuando haces... Tu novia te mira y dice... Ah, ¿eres el ventríloco que está con Dante? Que los muñecos... Porque no sabía que éramos ventríloco, que hablábamos con el estómago. Yo creo que con esto de los reflejos del cuerpo, a lo mejor... A lo mejor estamos equivocados. Porque todo lo que hace el cuerpo por su cuenta o está mal visto, parece una ordinariez. ¿No le parece? Es verdad. ¿Por qué el cuerpo? Yo creo que deberíamos tomarnos un minuto en el que sudor... Pensar un minuto para que en el mundo se legalice. Por ejemplo, el sudor, el bostezo, algunos retorcijones de panza. Para que fueran cosas elegantes. Es verdad. Hay que ponerse poético. Si el retorcijón de panza fuera algo elegante, lo contaríamos. Por ejemplo, el presidente diría... Señores ciudadanos, estimados americanos, tengo un retorcijón que me está matando. Me quedaría elegante. Porque, damas y caballeros, todos los cuerpos del mundo no pueden estar equivocados. Y mientras en este mismo momento muchas mujeres miran a sus maridos que se acaban de levantar de la cama y fueron al baño y piensan... ¿Estás segura que este no tiene un bolsillo en la panza como los canguros? Mientras que piensas eso y no se te va la imagen mental, nosotros decimos ¡Bienvenidos al show! ¡Bienvenidos!